¡Ah! 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 ¿Qué prefieres? ¿Matar a tu novia o matar a tu hermana? Creo que es la decisión más dificilita de mi puta vida ¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! No No, 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 esa no, esa no Eso no me gusta ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Bienvenidos a qué prefieres del juego de este de Iter! Te recuerdo que una vez en mi canal lo había subido Pero hace ya mucho tiempo Así que bueno chicos, estamos como que en las decisiones Más balanceadas, como que más difíciles Que podamos tomar ¿Qué prefieres? ¿Comerte un gato o un perro? ¿Qué prefieres? ¿Morir cortado de los huevos? ¿O que te saquen los ojos y te los comas? ¿Sabes? No es horrible Pero bueno, el caso chicos es de que Vamos a jugarlos y a ver, y a ver ¿Qué es lo que sale? Una, dos, tres ¿No hay en español? ¿Qué es ahí? No, aquí termina el video No sé inglés ¿Qué prefieres? ¿Ser chino o ser japonés? Hay algo aquí muy cagado Porque los chinos comen perros Matan personas Pero los japoneses son como que más Así que, ser japonés La gente prefiere mil veces Ser limpio, ser educado Ser buena persona en Japón ¿Qué prefieres? If you call, attend only one of the two Go to the goal you rate No sé qué dice La neta, solo supe leerlo Yo, a mí, o sea, en lo personal A mí me gusta mucho el fútbol Y ya se viene el bendito mundial Así que pues, prefiero el mundial La respuesta es Por tantito ganó en la copa del mundo ¿Qué prefieres? ¿Tener sexo con un hombre? ¿O no tener nunca noviado su puta madre? Porque digo, o sea, no digo que ser homosexual Chamal o no Pero yo, pues yo soy heterosexual Así que jamás tendría sexo con un hombre Jamás Pero si me quedo sin mi novia preciosa Me muero Y quiero que ella sea mi novia Así que, difícil decisión ¡Pero voy! ¡Voy a responder! No me tachen, por favor ¡No, mamá! 38, no, mamá ¿Qué prefieres? ¿Tener X-Ray visión? O sea, visión como que Rayos X O tener visión de láser Híjole A ver, con el X-Ray Estás en un asalto Y estás escondido Y ves un arma Agarras el arma Y usas tu visión X Y ves que ahí está Y él no te ve En cambio, si tienes un láser visión El tipo te ve Tú estás aquí Tú estás aquí viéndolo Estás preparado para usar tu visión X Y su puta madre que está atrás Yo creo que la visión láser ¡No, mames! ¿En serio? Con la visión láser puedes hacer daño Con el X-Ray no ¿Qué prefieres? ¿Cagar arcoiris? ¿O vomitar arcoiris? ¡Qué asco! Imagínense Estás así Bien Agustín ¡Ay, cabrón! Y estás así Normal Cagando ¡Y cagas arcoiris! En cambio Si vomitas arcoiris Es como que más bonito Porque digamos Estás en una peda Y luego ya Estás a punto de nada Y vomitas Y Así que no sé Que se vea más bonito O sea Que te vean sin pantalones Y sacar caca O pues que te veas normal Y solo Yo creo que vomitar arcoiris Hijos de su puta madre Si tú tuvieras Cinco años Hace niña Algo así Dice Ser una sirena O ser una princesa Ser una sirena Por mi novia Porque ella Le gusta la sirenita ¿Qué prefieres? ¿Saber cuándo morirás? ¿O saber cómo morirás? Yo creo que prefiero saber No, es que no mames Imagínense ¿Sabes? Me dicen ¿Qué prefiero? Yo digo ¿Cuándo voy a morir? ¿Ok? Perfecto Digamos que me dicen Que muero en un mes Un mes exactamente Pero estoy ya nervioso Porque voy a morir Y tal Ya llegó el 31 Y estoy esperando A ver cómo muero O sea Estoy esperando A ver cómo A ver A ver si me dan Si No sé O sea No sé Estoy esperando La intriga De cómo voy a morir Yo diría que ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tan siquiera hace el día Hijos de su puta ¿Qué prefieres? ¿No tener dos manos? ¿O no tener dos pies? No mames Eso sí es para mí Para mí es uno de mis miedos existenciales Que puedo perder la vista O mis manos O mis pies Una de las dos O saber que no puedo caminar ¿Qué prefieres? ¿Bañarte en vómito? ¿O bañarte en gusanos? ¡Ay! Dios No lo sé Supongo que en gusanos Sí Está bien Vomito Olor horrible Y ya En diciembre 21 del 2012 ¿Qué prefieres? ¿Apocalipsis zombie? ¿O una invasión de aliens? Yo creo Yo siempre he dicho que Y sin duda Zombies Yo siempre he dicho Que el apocalipsis zombie Es increíble Porque bueno Yo veo The Walking Dead Y es increíble Porque imagínense Me vuelvo como Rick Grimes Saco mi arma Que prefieres Usar Mac O usar Windows PC Yo soy de Windows Pero Mac es muy útil Y muy efectivo Windows es extenso ¿No? Para muchas cosas Para trabajo Igual para edición Y más que nada Pues mucha gente Lo usa para juegos Así que sí ¿Qué prefieres? ¿Matar a tu novia O matar a tu hermana? Creo que es la decisión Más difícil De mi puta vida Voy a matar a mi hermana Prefiero matar a mi hermana Antes que mi novia Lo digo más que nada Porque mi hermana No ve mis videos ¿Eh? O sea ¿Prefieren matar a sus novias Que a sus hermanas? Pues yo no Yo no Yo a mi novia No Y la última pregunta Para los fans De Harry Potter ¿Qué prefieres? ¿Ser de Slytherin O ser de Gryffindor? Yo no sé ¿Qué significa eso? Eh Perdónenme por favor A los fans de Harry Potter No he visto mucho Perdónenme por esto ¿De dónde es Harry Slytherin Sly... ¡Ah no! Slytherin es el verde Pues de Gryffindor Porque son los buenos Así que nada chicos Muchísimas gracias Por ver el video Espero que les haya gustado bastante Y pónganme en los comentarios Que es lo que ustedes preferirían De todo lo que yo preferí O lo que no preferí Así que bueno chicos Muchas gracias por ver el video Y espero que les guste bastante Un beso en su Yopo En su Yopo Deja like Y te doy helado Te doy helado Mmm Rico Así que nada chicos Nos vemos Bye Chau 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 Gracias.